Escuchas la Radio Católica de Tachirá, Radio Natividad, la voz de Dios. El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a Dios, Señor. Después, de despedirla, subió al monte a solas para orar. Llegada la noche, estaba Él solo allí. Entre tanto, la barca iba ya muy lejos de la costa, y las olas la sacudían porque el viento era contrario. A la madrugada, Jesús fue hacia ellos caminando sobre el agua. Los discípulos, al verlo andar sobre el agua, se espantaron y decían, Es un fantasma. Y daban gritos de terror. Pero Jesús le dijo enseguida, Tranquilícense y no teman, soy yo. Entonces, le dijo Pedro, Señor, si eres tú, mándeme ir a ti caminando sobre el agua. Jesús le contestó, ven. Pero bajó de la barca y comenzó a caminar sobre el agua hacia Jesús. Pero al sentir la fuerza del viento, le entró miedo y comenzó a hundirse y gritó, Sálvame, Señor. Inmediatamente Jesús le tendió la mano, lo sostuvo y le dijo, Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? En cuanto subieron a la barca, el viento se calmó. Los que estaban en la barca se postraron ante Jesús diciendo, Verdaderamente tú eres el Hijo de Dios. Palabra del Señor. Digamos juntos, ven Espíritu Santo. Llena los corazones de tus fieles. Y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía tu Espíritu para darnos nueva vida. Y se renovará la paz de la tierra. Oh Dios que iluminaste los corazones de tus fieles. Con las luces de tu Espíritu Santo. Concédenos a borear las cosas rectas, según ese tu Espíritu. Y gozar para siempre de tus consolaciones. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. María, Madre de la Iglesia. María, Madre de la Iglesia. Ruega por nosotros. Ruega por nosotros. Pueden sentarse en un momento. Pidámosle al Espíritu Divino La gracia en este día De meditar juntos Esta Palabra Divina Esta Palabra de Dios Un gran santo de la historia Dijo lo siguiente San Jerónimo Conocer la Palabra de Dios Es conocer a Dios Desconocer la Palabra de Dios Es desconocer a Dios Pues Dios nos habla a través de su Palabra Una de las condiciones Para no desperdiciar la oportunidad Y de que el diablo no nos robe lo sembrado en la Palabra Es siempre el pedir al Espíritu Santo Y el estar muy atento A lo que el Señor nos dice A todos y cada uno A través de su Palabra Divina Es decir, cuando uno entra a la Iglesia Uno de nosotros deberíamos desconectarnos En cierta forma Del mundo exterior Del mundo de afuera Y concentrar nuestra mirada Nuestro corazón Sobre el altar de Dios Especialmente En la vivencia de la Eucaristía El ofrecernos De una forma como hostia viva Diría Pablo A ese encuentro con Jesús De modo que aquella Eucaristía Donde yo participe Me lleve a una transformación Me lleve a un acercamiento más profundo Y especialmente a vivir una vida Como de enamorado junto a mi Señor ¿Por qué? Porque muchas veces nosotros Podemos venir a la Eucaristía Pero nuestra mente Nuestra alma Nuestro corazón No está en la Eucaristía Sino simplemente La parte física Al cuerpo Porque nuestra mente Y nuestra alma Andan volando En las cosas De la calle Preocupados En una cosa Preocupados En la otra Angustiados En aquello Pensando en aquello Y desperdiciamos La oportunidad maravillosa Para encontrarnos con Jesús Por eso una de las cosas Que nosotros Siempre que vayamos A una santa misa Una vez que incluso Crucemos la puerta De aquel lugar sagrado Incluso es Hasta desprendernos Apagar nuestros celulares Y especialmente Conectar el celular de Dios Podríamos decir ¿Para qué? Para que nuestra conversación Nuestra mirada La profundidad De nuestra mente Esté en plena Comunión con Él Porque si no Nosotros desperdiciamos El momento Es decir Nosotros veamos Cuando ustedes han venido Hoy a este lugar sagrado A esta Santísima Eucaristía El regalo más hermoso Que nosotros nos llevamos Es que estuve con el Señor Estuve con Él Fui a estar con Él Si realmente Eso no me lleva A un estar con Él A un sentirme Más enamorado de Jesús Más enamorado de Dios A salir más convencido De mi Señor Pues ciertamente Que hemos perdido El tiempo Hemos perdido el tiempo Es como aquel Es como aquel Que ara y ara Y nunca siembra A eso venimos nosotros Cada vez que vayamos A la Santísima Eucaristía Debe ser para nosotros El encuentro más hermoso El encuentro más divino El encuentro más grande Y especialmente En el agradecimiento Al Señor Especialmente Por darnos La oportunidad Primero de la vida Luego de la salud Luego de la fe Para ir al altar A celebrar El misterio santísimo ¿Qué nos muestra hoy? La Sagrada Escritura A nosotros ¿Qué nos habla hoy? La palabra divina Nos habla de La multiplicación De los panes Perdón Dice Jesús Después que Jesús Hizo la multiplicación De los panes Después que la gente Comió hasta saciarse Y recoger Algunos cestos Él invita O le dice A los apóstoles Que vayan Mar adentro Los envía en la barca Mar adentro Rema mar adentro Palabras también Luego de Juan Pablo II Remar mar adentro Luego que despide Jesús a la gente Dice que Él se va A un lugar Solitario Tengamos presente Esta palabra Del Señor En el día de hoy Jesús se va A un lugar Solitario Pero especialmente Va a la oración Cada vez Que nosotros Vayamos a orar Tendremos que Buscar un lugar Que nos sirva Para la oración Cada vez Que nosotros Jesús se aparta Del bullicio Jesús se aparta Del bullicio De la gente Y se va allí A solas En la madrugada En el silencio De la noche Y en la madrugada Se va especialmente Hacer oración Yo creo que nosotros No podemos hacer oración Con una corneta Altísimo volumen Porque rompe La comunicación Para nosotros Dice Jesús Cada vez Que vayáis A hacer oración Entra a tu cuarto Entra a tu aposento Y cierra la puerta Y Dios Escuchará tu oración Veamos La humildad Para orar Cual si nosotros Vamos en un carro En un vehículo Y colocamos allí Las cornetas Altísimo volumen Ciertamente Que no tendremos La suficiente En el corazón Para rezar El santísimo Rosario Porque No se presta Cómo podremos ¿Cómo podremos rezar Nosotros En un carro Si tenemos Las cornetas Altísimo volumen No es imposible Veamos Y esto nos dice Jesús Se aparta Del bullicio Se aparta De la gente Y se va A un lugar Solitario Para orar Jesús Es Yo diría El padre O el modelo De la oración Jesús nos enseña A nosotros A orar Cada vez Que vayáis A orar Decid Así nos dice él Pero especialmente Con su ejemplo Jesús No desaprovechaba La oportunidad Cada segundo Cada minuto Cada ratico Que tenía Era en comunicación Con el padre Entonces La oración Hace falta En la vida Del hombre El hombre Que descarte La oración De su vida Decía Creo en una Santa misa ayer La riqueza Más grande De una persona La riqueza Más grande De un ser humano Es especialmente Lo que lleva En su corazón Y es el amor Que tiene A su creador Y a su Dios Quien tiene a Dios Lo tiene todo Quien no tiene a Dios No tiene nada Veamos El mundo de hoy Lo que nos muestra El mundo de hoy Veamos Cuando el hombre Quiere emprender un camino Sin meter a Dios En su vida Ciertamente Va allí Como al desastre Aunque camine Y le vaya bien Por la vida En la parte humana Siempre hay una declinación Cuando nosotros Vamos caminando Aún entre piedras Entre espinas Vamos caminando Especialmente Por el sendero de Dios Somos purificados Y vamos creciendo ¿Por qué? Porque para Dios Realmente Nosotros Sus hijos Varemos mucho Y nos da siempre La oportunidad de la vida Orar Cada vez que tengamos Un problema Cada vez que tengamos Una enfermedad Cada vez que tengamos Una tormenta Cada vez que el mar Se alborote Cada vez que las olas Este Amenacen Con hundir mi barco Recordemos siempre Que nos muestra A Jesús Caminando sobre el agua Que viene sobre nosotros A darnos la mano Es imposible Que Dios Nos deje hundir Si nosotros Tenemos plena Confianza En Dios Dios no deja hundir Al que se acerca A pedirle la mano Se hunde el necio Se hunde el tonto Se hunde el bobo Perdóneme la palabra Por no confiar En el amor Y en la misericordia Inmensa del Señor Y veamos Perdón Hoy dice también La escritura que Es natural Que ellos sientan miedo Nos pasaría Cualquiera de nosotros Si nosotros Vemos igual a alguien Que viene caminando En la madrugada Sobre el agua Pues también Comenzamos a gritar Llenos de miedo De terror De espanto Y sin embargo Jesús le dice No tengan miedo Soy yo La experiencia Yo decía esta mañana En la santa misa Que con este evangelio Si nosotros Creyéramos firmemente En Jesús Bastaría Para nuestra conversión Con este evangelio Con el trozo De este evangelio Si realmente La humanidad Los que nos llamamos Católicos Los que nos llamamos Cristianos Incluso nosotros Los sacerdotes Si realmente Creyésemos En Jesús Este trozo Del evangelio Convertiría Nuestras vidas Y nos acercarían Más A pasos gigantes A la santidad Pero Muchas veces Nosotros Venimos Leemos Releemos Y corra Y no Le paramos A lo que el Señor Nos habla Luego dice La invitación De Jesús Ven Pedro Ven para acá No tengas miedo Acércate Veamos Yo Si analizamos esto Dice El Pedro Da unos pasos Sobre el agua El Pedro Se hace Vaga de la barca Da unos pasos Sobre el agua Pero siente miedo Es muy natural Que Pedro sienta miedo Es un hombre Es un ser humano Pero algo Que nosotros Deberíamos pensar Pedro comienza A hundirse En el agua Pero Recordemos Que Pedro Sabía de agua Porque Pedro Trabajaba Con Con el agua Pedro era pescador Pero llevaba Más de 40 años En el agua Veamos Nosotros Si analizamos Este trozo Del evangelio Y como lo aplicamos Realmente Lo que el Señor Tal vez Quiera decirnos Hoy A la humanidad entera No es igual A alguien Que nunca ha visto Al mar Alguien Que nunca Se ha metido A un río A alguien Que ha trabajado Durante toda su vida En la pesca Con las redes Sacando peces Metiéndose al agua Si Lo que nos dice Hoy el evangelio Y sin embargo A veces El miedo Nos acobarda El miedo A veces Nos hace A nosotros De verdad Hundirnos Veamos El miedo Hunde Cuando nosotros Nos dejamos Someter Por el miedo Pues el miedo Aunque nosotros Sepamos hacer Las cosas El miedo Nos traga Dice que Es el refrán Dice por allí La calle El refrán De la calle Que el miedo Tiene cara Bueno Que el miedo Tiene cara De perro Si Por allí Esa parte Dice el refrán El refrán De la calle Sin embargo Hay una oración Tan hermosa Tal vez esto Nos muestra A nosotros Hoy lo que Pedro Lo que nosotros Nosotros los hombres Deberíamos decirle A Jesús Cada vez que tengamos Un problema Cada vez que sintamos Que nos hundimos Cada vez que sintamos Que nos vamos Al fondo del mar Decirle Señor Dame la mano Que oración Más hermosa Del Pedro Brotada incluso Del terror Brotada del miedo Dame la mano Señor Que me hundo Y dice la palabra Que Jesús se acerca Le da la mano Y hasta lo regaña Epa Pedro Has dudado Epa Pedro Eres hombre de poca Eres hombre de poca De poca fe Yo creo que también A nosotros Nos ha pasado Muchas veces En la vida Cuantas veces De verdad A nosotros Dios Nos invita A ir hacia él Y a veces Nosotros Cualquier Cosita Nos hace Tambalear Y nosotros Pues Sencillamente Tendremos que Decirle a Dios Señor Écheme la mano Señor Échenos la mano Y luego Dice Jesús Dice Hay una Al final del Ema que le dice Y todos Reconocieron Que Jesús Era quien Que todos Reconocieron Por este hecho Reconocieron Que Jesús Era el hijo De Dios Hecho hombre Todos reconocieron Dice al final Del evangelio En cuanto Subieron A la barca El viento Se calmó Los que estaban En la barca Se postraron Ante Jesús Diciendo Verdaderamente Tú eres El hijo De quien El hijo De Dios Hay una Hay una Anécdota Para compartir Y seguir La Santísima Eucaristía Dice El náufrago El único Sobreviviente De un náufrago Llegó a la playa De una Diminuta Y deshabitada Isla Oró Frecuentemente A Dios Pidiéndole Ser Rescatado Y cada día Que Escurriñaba El horizonte Buscando ayuda Pero no parecía Llegar Cansado Finalmente Octó por Construirse Una cabaña De madera Para protegerse De los elementos Y almacenar Sus pocas Pertenencias Un día Luego De Merodear Por la isla En busca De alimento Regresó A casa Para encontrar Su cabaña Envuelta En llamas Con el humo Ascendiendo Hasta el cielo Lo peor Había ocurrido Lo había Perdido Todo Quedó Anonadado Con tristeza Y rabia Dios ¿Cómo me pudiste Hacer esto A mí? Se levantó Temprano Al día Siguiente Sin embargo Fue Despertado Por el sonido De un barco Que se acercaba A la isla Habían Había venido A rescatarlo ¿Cómo supieron Que estaba aquí? Preguntó El cansado Hombre A sus salvadores Vimos su señal De humo Contestaron Ellos Es fácil Desconsolarse Cuando las cosas Marchan mal Pero no debemos Desanimarnos Porque Dios Trabaja En nuestras vidas Aun en medio Del dolor La incertidumbre Y el sufrimiento Ten fe Dios Dios está contigo Y te ayudará A salir Adelante Cuando este hombre Pensaba Que había sido Una desgracia Sencillamente Era Su salvación Dios se nos muestra Dios siempre sale Dios no Dios Es imposible Ganarle a Dios En generosidad Y para lo que Lo que para mí Es desgracia Para Dios Es Es gracia Es gracia Dios 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 Va Son Sin Mi